Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. El día de hoy nos encontramos nuevamente aquí en el Parque Ecológico Mata Redonda. Yo les hice un video referente al día que vinimos acá y les explico como todo, como venir y toda la cuestión. No les había explicado ese día cómo llegan en CITP, o sea, llegan hasta la estación de Bicentenario y cogen un L45, que es el Berjón, se llama, creo que es el L45, y los deja muy cerca del lugar. Entonces se bajan en la última parada, ustedes les dicen que vienen al Parque Mata Redonda. Y pues, más fácil, por si no llegan a venir en carro, si tienen carro o moto, pues acá pueden dejarlo, no hay ningún inconveniente. El día de hoy vamos a hacer otra ruta, ya les voy a mostrar por dónde es, con quién vengo, y bueno, no olviden que se tienen que suscribir al canal, darle like, compartirlo, y listo, vamos a conocer la otra ruta que vinimos y disfrutarla. Entonces vamos a ver cómo nos va. Ya iniciamos el recorrido, recuerdan la división que había, está esta, que es para la Laguna de Teusa, que nosotros ya, esta fue la que no hicimos, si no hicimos la de allá, ya, es que esa era ya la quebrada, la cascada a la abuela. Ok, tenemos un video, lo pueden ver después de este. Hoy nos acompaña Eduard, Lucilu como siempre, Pablo Eduard, la mamá de Eduard, y el hermano Eduard. Entonces, Oscar, Pablo y Alma. Ah, eso es Jonathan, se me olvidó, y Lucy. Entonces, bueno, vamos a iniciar el recorrido, y le vamos a dar datos curiosos, para que ustedes también lo tengan en cuenta, al momento de venir. Una recomendación importante cuando ustedes vengan a este tipo de lugares, siempre tratar de venir con este tipo de zapatos, o botas, que son las de trekking o de montaña. Y no venir como yo, con las de caminar. Cuando uno hace cumbre, es importante protegerle el tobillo. Entonces, si no es de caña alta, cuando se empieza uno a resbalar allá arriba, es más propenso con esta zapatilla que con esta, porque te protege. Y la amortiguación es menor, porque si estás todo el tiempo así, porque no hay un soporte, te es guinzas más rápido. Ya lo saben, para que lo tengan en cuenta. Ya vamos a empezar aquí el caminito. Este primero era como trochita. Se ve muy bonito. Y bueno, este camino es nuevo. Y se ve genial. Si notan esta casita de acá, ahí fue donde iniciamos para el de la quebrada de la vieja, y vamos por toda esta. Como hasta por allá al fondo. Detrás de esa montañita, y ahí sí. Y recorrimos todo esto para volvernos. Este ya es el otro camino. Se ve muy, muy, muy bueno. Por ejemplo, vean este mirador desde acá. Eso es súper lindo. Todo es Sumapaz. Y así había el páramo de Cruz Verde. Ah, sí, 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 sí lo vimos. Cuando veníamos en amortiguación. Y así había es el Sumapaz. O sea, esto hace parte de Bogotá todavía. Tal cual. Todo esto es Bogotá. Y detrás de esa, de esa ladera, que ya no se ve, es donde queda la cascada abuela. Sí, que es uno de tus temas por allá, que se está diciendo a ellos. Y en bajada queda la hija de la abuela. Que es un velo así largo de una cascada. Nosotros no sabíamos o si no hubiéramos ido hacia allá, ¿no? Pero bueno, ya fue el que él nos dijo después cuando vio el video. Aquí es el guía. El guía. Porque no quieren contratar, pero en Argentina. Entonces, bueno, vamos a seguir caminando y les seguiré mostrando el recorrido. Como había llovido en estos días, pues la importancia de venirse con zapatos que realmente sean cómodos. Y que ustedes, de alguna manera, no se caigan. Se vayan de mula. Igual también ustedes se van a ensuciar, entonces pues es recomendable traer ropita de cambio si tiene. Si no, pues se van así. Pero sí, eso es importante. Estas son conocidas como las puyas, pero Eduard nos va a contar como un dato interesante de estas. Fíjense que el crecimiento de ellas es un centímetro por año igual que el prelejón, pero ya va creciendo hacia arriba, pero su crecimiento va por abajo. O sea, no va creciendo como los árboles que van como del tronco hacia arriba, sino desde cada vez que cae la hoja es un crecimiento. O sea, digamos, esta hojita cada vez que cae es un crecimiento. Y eso la va elevando. Fíjense que es como si yo la hiciera así y va creciendo. Va metiéndole peso. Sí, la va al cambio. Datos interesantes. Y pues nada más, digamos, usualmente acá en este tipo de páramos hay mucho viento y así es que comienza. Vea interesante, termina así. Bueno, la idea es ir donde está la nube. ¿Hasta allá? Hasta la cumbre. Ah, joder pucha. Va a estar largo el recorrer. Aunque bueno, esta está más tranqui. No, esta hasta la laguna es lo más. Porque está así, todo empedrado hasta la laguna de Usaka. Hay que ser el tema de saber caminar, porque como ves roca, te puedes alquintar. O sea, hay que tener mucho cuidado, que todo es así, todo el camino es así. Nos dieron un dato súper curioso y es que vamos a encontrar en esto que se llama líquenes. Aquí este o este significa que él tiene una buena capacidad de oxígeno. Si no, es que está contaminado. Es un dato súper interesante para que lo tengan en cuenta ustedes cuando vayan a viajar. Encuentren uno de esos. Miren cómo se ve esto, es bonito desde acá. Impresionante. Está chévere la vista. Vamos a ver cómo es la laguna. Bueno, Lucilu, ¿cómo vamos? Bien. ¿Qué tal las caminatas? Por ahora tranqui. Está tranqui, ¿cierto? Sí. Ya, vamos a ver cuándo entremos a la cumbre. A ver cómo nos va. La nocia tan dura. ¿Cómo pensamos? ¿Qué pensamos que es? Si no, con todo. Si no, con todo. Les doy la bienvenida a la laguna de Teusaca. Realmente está súper bonita. Creo que en esta ocasión no nos demoramos tanto como cuando fuimos a la quebrada. ¿La quebrada de la vieja? No, de la cascada de la vía. De la abuela. Es que de la vía. Está muy bonito. Ya les muestro. Está muy, muy, muy bonito. ¿Cómo la ven? Súper, súper, súper bonito. Wow. Bueno, el volatón. Una riqueza natural muy bella. ¿Vean eso? ¿Cómo se ve eso de bonito? Está muy, muy genial. La verdad está muy, muy bello esto. Vean cómo se ve esto. La verdad. No se lo pueden perder. Tienen que venir, tienen que venir. Y llegamos apenas porque la luna ya empezó a pasar acá a taparnos. Ya vamos a empezar a subir ya. Lo duro, lo duro, lo duro. Como les había dicho, es como por acá arriba. En esta montaña. Se van a... De pronto va a haber momentos donde ustedes no me van a escuchar ya bien arriba. Porque va a empezar a hacer mucho viento. Y va a hacer vientos por ahí de unos 60 kilómetros por ahí. 40 kilómetros. O un poquito más. Depende de cómo esté el clima. Ya así está empezando a oscurecer. Tuve que tener cuidado al momento de pasar por acá. Pim, pim. Aquí hay parte con los de un marco redondo. Y bueno. Seguimos. Casi voy de jeta. Y listo. Bueno. Vamos a ver cómo nos va allá. Son yo creo que una hora y media caminando. Más o menos. Y pues la verdad no estoy cansado ni nada. Entonces ese es un punto positivo. Como lo notan ya aquí están subiendo. Allá va Lucy. Y bueno. Ahí vamos haciéndole. Está tranquila. La verdad. Hasta el momento está tranquila el camino. No está tan duro. Y bueno. Ojalá el clima nos ayude en cierto aspecto. Por lo menos mientras que subimos arriba. Bueno. Es lo que les decía. La importancia de los zapatos. Porque realmente. Digamos. Yo que tengo estos zapatos. Está complicada la subida. Pues o sea. Uno la hace. Se lo ve menos. Pero. Es mucho más difícil. Subir así. Ya empezamos aquí a subir. Y hacer el ascenso. Y pues sí. Como la dijo Lucy. Hay unas recomendaciones. Es importante. Que ustedes cuando vengan también. A este tipo de actividades. Traten de no venirse. Como yo me gine. Mejor dicho. No hagan lo que yo hice. Esto es traer. Venir con colores un poquito más. Más vivos. Ya subiendo a la montaña. Esto está re duro. Ya vamos a empezar a como a subir. A cierto punto. Donde el oxígeno. Va a ser mucho más difícil de respirar. Entonces uno tiene que ser. Muy muy calmado al momento de subir. Porque puede generar un desgaste. Y hasta se pueden desmayar. No van a poder respirar. Entonces. Para que lo tengan en cuenta. Y ya. Eso es lo importante. Tratar de irse en grupos. Traer siempre. Sin lo posible. Bocadillos. O algo que tenga azúcar. Para que ustedes. Estén muy bien. ¿Listo? Ahí les seguiré informando. Miren como se ve bonito esto. Y ya el viento ya empieza a coger fuerza. Como lo notan. Ya se ve más empinada la montaña. Entonces pues. Obviamente. Se vuelve mucho más difícil al momento de subir. Pero bueno. Ya. Empieza a sentir como va a ser la brisa. Bueno. Lo bueno es que vamos varios. Entonces también estaba cool. Venir así con sus amigos. Este es un poco medio alto. Se podría decir. La subida. Como lo notan. Allá estamos. Esa es la laguna. ¿Sí ves? Bonita. Y ya estamos bien arribita. Y pues. Para lo que nos falta. Esta pasamos hasta ahí. Hay que seguir haciendo otra. Ya subimos la primera lomita que les había dicho. Ya se empieza a sentir un poco el aire. Un poquito más denso. Entonces hay que respirar tranquilo. Si ustedes sienten que. Cuando ustedes hagan este tipo de. Actividades sienten que. No la pueden dar. Digamos en ese sentido. Respira. Párense. Paran un ratico. Paran. Respiran. Porque si no pueden ahogarse. Ya les mostré dónde vamos a ir. Esta fue la primera que les mostré. Creo que vamos hacia esta. Vamos a ver cómo nos va. Bueno. Realmente está difícil digamos esta parte. Por eso les decía que es bueno que teníamos zapatos de cambio. Que yo no traje. Pero bueno. Vamos a pasar a ver. Esto está re hondo. Entonces. Acá. Eso acá. Acá. Y no se ve. Miren. Por eso les decía. Miren. Miren los de los de. Ya se vuelve. Dura la situación. Con los zapatos. No pasa nada. Vale. Esto se va. Ya ahí se ve que ya estamos llegando a la cima. Ha estado bien. No ha estado. No la he sentido tan dura. Pero ahí vamos bien. Ahí vamos bien. No sé si ustedes lo alcanzan a notar. Dentro de la cámara. Pero ya se ve que la nube. Ya empieza. Como a llegar a la punta. Y es que se vuelven. Las nubes son un poquito densas. En ese sentido. Y ya pues. Obviamente no hay que saber respirar lo que les decía. Vamos a llegar a la punta a punta a punta. ¿Dónde está Lucie? Ahí ya es prácticamente la cima de esta montaña. No sé si vamos a subir más. Lo sube es esta. Ah no. Todavía falta. Interesante. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Vamos bien. Por ejemplo aquí ya. Se empieza a ver un poquito más. Alto. La vegetación. Creo que es donde está ese señor. Ya en esa punta acá. Pero ahí vamos bien. Pensé que iba a estar más dura la vez. ¿Verdad? Hay pedazos que están re fuertes. Pero. No. Está chévere. Está chévere. Tienen que hacer eso muchachos. Ya llegamos casi. Falta un poquito de lázimo. Solo este pedacito. Pero de aquí. Se ve espectacular. Y aquí. Lo mismo. Prácticamente ya lo logramos. Está. Muy muy chévere. De verdad. Tienen que hacerlo. Colombia tiene unas cosas muy bonitas. Pero cuando decirles que desde aquí se alcanza a ver Bogotá. Es que yo no sé. A veces es real. Yo pongo el aldeón de los puntos inhumedad. Pero es como por este lado. Por este lado. Aquí se ve alcanza a ver Bogotá. Una locura. Y. Por aquí más o menos. Creo que es por acá. Por estas dos montañitas en la mitad. Acá está Guadalupe. Y allá está Monserrate. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos un poquito más altos que Monserrate. Vamos a ver. No está bueno. Está buena la caminata. No la ha sentido tan dura la verdad. Como cuando fui a el parque entre Nuesca. Y así. Sí la. La. La sentí fuerte. Pero bueno. Ahí vamos. Vamos a llegar a la cima. Y les muestro. Ya llegamos aquí. A la cima. Última la Jonathan. ¿Cómo le fue Jonathan? Super. Bien. Tranqui. Tranquilito. Tú bueno. Lucilu. ¿Cómo te fue? Bien. Tranqui. Chévere. Señora Alba. Bien. Sí. Don Pablo. Excelente. 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 Bien. Tú bueno. Amigazo. Lo mejor. Siempre. Tranqui. Tú bueno. Venimos a Colombia. Miren esta belleza. La vamos a ver desde aquí para allá. La cordillera de los Andes. Ya se. No les muestro aquí. Me voy a pasar por este rápido. Y les muestro. Listo. Ya estamos como en la punta. Y allá. Está la cordillera de los Andes. Es que se alcanza a tomar pero toda esta parte de allá. Y vea. Una locura. Sí, aquí puedo ver. Esto es un mirador también muy bonito. La verdad está muy, muy cute. Bueno chicos. Eso sería todo por el video de hoy. Invitados si quieren venir. Ya saben que yo tengo un video. Ahorita al final de este video van a aparecer dos cositos acá para que vayan a verlos. Bueno, una persona que vive en el exterior ya hace unos cinco años, seis años. Cinco años. Cinco años ya. Y volvió acá a Colombia. ¿Qué tal es Colombia? ¿Qué tal más que a usted le gusta la montaña? Es que es lo mejor que hay. Es lo mejor en sistema de montaña. Literalmente estamos a, ¿qué? A tres kilómetros de Bogotá. Y tenemos esta maravilla. Hola, hola. ¿Estás grabando un video? ¿Estás grabando un video? Soy Andrew. Por North Carolina. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás todo el mundo en la internet? Hola, hola. ¿Estás argentino? ¿Estás argentino? Argentino. Colombiano, Colombia. ¿Estás grabando? No, yo soy de Virginia. 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 Hola, hola. Hola, hola. Soy de Ingativación. Ingativación. ¿Quién es Ingativación? Bienvenidos, bienvenidos a Colombia. Bienvenidos a Los Páramos, a protegerlos. A ver la maravillosa que tenemos aquí. Literalmente a metros de Bogotá. Bienvenidos. Así que. Ya lo saben. Ya después vamos a otras aventuras con él. Y con él también si se quiere pegar. Hello. Ahí vamos a estar. Próximamente paramos de Guacheneque. Septiembre 2024. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Bueno chicos. Entonces no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo. Aquí les va a aparecer los dos videos de Entre Nubes. Y va a aparecer también el de este parque, que es el parque Mata Redonda. Parque Ecológico Mata Redondo. Rode Donda. Y no siendo más, nos veremos en un próximo video. Los quiero.